Suizo croata, rubio, aventurero dinámico, ambicioso, ¿les recuerda a alguien ese tupé del número 11 del Sevilla? Iván Rakitic. El fútbol es su vida. Llegó a Sevilla procedente del Schalke, centrocampista de calidad y de toque. Fue fichado como una promesa emergente del fútbol europeo, formado en el Basilea. Llegó en la segunda vuelta de la temporada 2010-2011 en el Lyon y no defraudó. Su trayectoria en el Sevilla tiene vaivenes. Con Marcelino no tuvo protagonismo y ni mucho menos pudo cumplir con el rol con el que llegó a Nervión. Con la llegada de Michel y tras superar su lesión en Almería se ha vuelto a convertir en un hombre importante. Pero aún necesita demostrar que puede ser uno de los motores de un equipo que ansía el billete para la Liga de Campeones. Y el escudero de Medel es indudable que no está siendo la temporada de Rakitic. Solo ha jugado 5 partidos completos de los 24 disputados. El croata no ha marcado ningún gol en los 1.411 minutos jugados. La temporada pasada terminó con 5. Es un jugador de altos vuelos, pero la realidad le hace tener los pies en el suelo. Ahora el quinto metatarsiano le vuelve a dar problemas. Iván tiene llegada y un fuerte disparo, pero la portería se le está haciendo pequeña. En 5 días cumplirá años y a buen seguro que quiere regalarse volver a celebrar un gol con el Sevilla. Tiempo al tiempo, tiene calidad y una insultante juventud.